Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial de esta camisa para decirle adiós al Fat Fashion. Vamos a estar pasando de esta camisa, que era de mi papá y que estaba incluso rota, y la vamos a transformar en esta preciosura de camisa. Aquí les voy a dar dos opciones para que hagan con la camisa. Es demasiado sencillo, les estoy dando el paso a paso literal. Si entraron a este video es porque les interesa hacerlo y no pierden nada con intentarlo, de verdad, es demasiado fácil. Así que para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero tenemos que hacer el patronaje. El patronaje yo ya se los he enseñado a hacer muchísimas veces, bueno, solamente dos. Pero pues es demasiado sencillo. Aquí está apareciendo el molde del patronaje. Después de ya tener nuestro patronaje cortado, vamos ahora sí a descoser la camisa. Tienen que descoser todo. De esta forma nos van a quedar dos mangas, las dos mitades de enfrente y la parte de atrás, también aparte el cuello. Vamos a empezar cogiendo la parte de atrás de la camisa, que es la tela más grande que nos sobra. En donde vamos a poner la parte frontal de la camisa, la parte frontal del molde de la camisa. Marcan y después la van a poner en espejo y marcan otra vez. De esta forma vamos a recortar y así son los pedazos que les tienen que quedar. Ahora vamos a coger una de las mitades frontales de la camisa. Vamos a ubicar el cuerpo trasero de la camisa, el que es un cuadradito. Para recortarlo simplemente tenemos que doblar ese pedazo a la mitad, ponemos el patronaje encima, marcamos y después recortamos. Recuerden que siempre hay que recortar dejando mínimo un centímetro afuera de la marca del patronaje para las costuras. Y algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a coger la manga y en la manga vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos el patronaje encima, marcamos un centímetro más afuera mínimo, vamos a recortar. Y esto lo hacemos dos veces porque la arandelita es larga y la manga no tanto. Entonces tenemos que unir las arandelas. Pero eso lo vamos a ver ahorita que estemos cosiendo. Y ahora sí ya llegamos a la parte de la costura. En la parte de la costura lo que vamos a empezar haciendo es unir las arandelas que fue lo mismo que les mencioné ahorita. Ponen derecho de la tela pegado con derecho de la tela, o sea mirándose y van a coser el revés de la tela. En línea recta, sencillito, facilito, no hay pierde. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el cuerpo de la camisa. Un lado, la parte de atrás y el otro lado. Lo vamos a poner derecho con derecho mirándose y cosemos en línea recta y después el otro extremo es la misma vaina. Derecho con derecho mirándose y cosemos en línea recta. Algo así nos tiene que quedar. Se la van a medir para que vean que sí les esté quedando a la medida. Porque acuérdense que todos los patronajes que yo les doy es para que los puedan sacar a la medida. Ahora lo que vamos a hacer es medir desde la puntica que nos quedó en la parte de enfrente con la espalda. Ahí vamos a sacar el largo de la tirita que queremos. Este largo lo vamos a poner en el cuello ese que descosimos y lo vamos a cortar dos veces. O sea, esa medida dos veces más o menos de dos centímetros o tres centímetros dependiendo del ancho que tú quieras la tirita. Y vamos a hacer las tiritas, simplemente es coser en línea recta y después desdoblar. Ahora vamos a empezar a hacer el borde de la camisa. No podemos dejar los recortes porque tampoco se ve muy estético. Entonces vas a doblar ese centímetro que dejamos de costura y vas a hacer el borde. Acuérdate que cuando lleguemos a la parte de los tirantes los vamos a meter y vamos a coser después encima. O sea, pones tirante, doblas, doblas y ahí sí pasas la costura y ya sigues derecho. Y después cuando te llegue el otro tirante vuelvas a hacer exactamente lo mismo. Y perfectamente podríamos dejar tal cual la camisa sin ponerle la arandelita. Por eso les digo, esta es la opción rápida de la camisa. Súper fácil y queda la verdad preciosa. Pero yo quise darle un toquecito más coqueto, más bonito. Entonces le voy a hacer la arandela. Si tú le quieres hacer la arandela, sigue viendo. Para hacer la arandela vamos a medir la parte de abajo en la que queremos la arandela. Puede ser del largo que tú quieras, puedes solamente dejarlo como desde acá o completa la tira. Pero yo sí la dejé como unos 10 centímetros antes de que empiece el nudo. Entonces tomamos esta medida y ahora lo que vamos a hacer es coger un caucho y lo vamos a cortar de esta medida. Cuando ya tengas tu caucho lo que vas a hacer es coser la parte inicial del cauchito con la arandela. Después punta con punta lo estiras y vas a agarrar una parte cercana a la costura y vas a pasar en zig zag la máquina por el caucho. Para que nos quede exactamente el mismo rizado en todo. Es muy sencillo, solamente estiras al final, pones el dedo, aprietas a una parte que te quede cerca de la costura. Y después otra vez al final, tas, final, tas, final, tas. Y así te va a quedar exactamente el mismo rizado en toda la arandela. Cuando ya tengas la arandela lo que vas a hacer es hacer ese mismo como el borde perfeccionado. Es que la verdad se me olvida como se dice eso. Doblar ese centímetro por todos los lados. ¿Para qué? Para que nos quede súper bonito. Y ahora sí, vamos a terminar con la camisa. Ahora lo vamos a hacer en la parte inferior. Entonces doblamos ese centímetro, empezamos a coser. Y cuando ya llegue el momento de pegar la arandelita, la vamos a poner y la cosemos. Recuerden que estos terminados son en línea recta. En mi máquina es el número 2. Y vamos a ubicar la arandela sin estirarla, solamente así. Pa, 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 pa. Y que nos quede exactamente simétrica de lado a lado. Y algo así nos quedaría la camisa. La verdad es preciosa. Adoro esa camisa, es súper coquetica. No sé, me encanta. Y yo sé que a ti también te va a encantar. Si la llegas a hacer, por favor, mándamela por Instagram, que eso me emociona demasiado. Y la mayoría de personas que están viendo este video, yo sé que llegaron por Pinterest. Porque en Pinterest es que subí el patronaje. Y pues con un tutorial es demasiado, mucho más sencillo. Entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas o puedes no seguirme en ninguna. No hay problema. Recuerda ser feliz. Recuerda ser feliz.